celebramos que sea Cundinamarca el departamento donde se vaya a construir el primer velódromo de altura del país una inversión cercana a los 65 mil millones de pesos una decisión de nuestro presidente Iván Duque y del ministro del deporte Ernesto Lucena que cuentan por supuesto con el apoyo y el respaldo del departamento de Cundinamarca y del municipio de Mosquera estamos listos ya para hacer estudios y diseños por parte de la gobernación y que a más tardar en febrero comencemos a construir este escenario que seguirá preparando a nuestros deportistas para llenar de gloria nuestro país